Se presentó en la sala Arturo Ilia del Senado de la Nación, la unidad especial temática para brindar asistencia jurídica a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sobre el patrimonio histórico urbano. Hay una política omisiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ya reviste carácter de gravedad porque se ha instituido una dinámica por la cual el mercado es el que le impone a la ciudad las demoliciones, la depredación y no se trata simplemente de proteger aquellos espacios que son monumento histórico nacional como es el caso del Borda, por ejemplo. También hay muchísimos lugares, edificios que son de carácter emblemático que hacen a la identidad de los barrios que se están perdiendo porque la acción descoordinada o la omisión deliberada de algunos funcionarios de la ciudad hace que se pierdan. Vamos a poder contar con esta multiplicación de los asesoramientos jurídicos para que los vecinos no tengan que pagar de su bolsillo, para que las ONGs y los diputados que estamos acompañando esos reclamos, que estamos sobresaturados de juicios, podamos descansar en un organismo especializado con equipo suficiente. Esto empieza a funcionar ya, empieza a funcionar el 1 de octubre, están abriendo un local nuevo a la Defensoría del Pueblo en la calle México, va a funcionar de 9 a 13 y todo aquel que cree que se está haciendo alguna obra privada o pública, que esté atentando contra el patrimonio urbanístico de la ciudad de Buenos Aires, contra el patrimonio histórico o contra el patrimonio ambiental de la ciudad de Buenos Aires, es muy bueno que concurran los vecinos y las vecinas de Buenos Aires a la Defensoría, a esta unidad especial de la Defensoría, ahí pueden hacer la denuncia. La Defensoría se va a encargar de no sólo llevar esta denuncia al gobierno de la ciudad, sino también, en el caso de que amerite, de llevar adelante la denuncia frente a la justicia. Entonces, bueno, hay una garantía de que va a ser canalizado de una manera tal de que no sean los porteños y las porteñas individualmente, no sean los ciudadanos los que individualmente tienen que hacer todo el trámite, sino que el organismo que lo defiende, que es la Defensoría Pública, lleve adelante este trabajo. La iniciativa surgió de los tres senadores de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ante el Congreso Nacional. Digo esto porque hay que señalarlo, son tres senadores con extracción política diferenciada y todos concurren a la misma idea y acompañan a más de 50 organizaciones de vecinos que se encargan de la preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Buenos Aires. Así que, recibida la propuesta, el Defensor General resolvió satisfacer la petición, conformar esta unidad temática y encomendarme a mí la dirección de la misma. Es lo que yo pienso hacer a partir del primero de octubre. En lugar de tener que legisladores de la ciudad, diputados y senadores, estar ocupándonos de llevar adelante causas, de asistir, las organizaciones, las ONG, que son tan activas en esto, como basta de demoler, por ejemplo, para citar una de ellas, o las operaciones de arquitectos. En fin, toda esa activa población de la ciudad de Buenos Aires o va a tener una forma de canalizar su acción de una manera mucho más potente, porque va a haber una unidad técnica específica, va a haber responsables para la gestión judicial y extrajudicial de los temas y va a haber un Defensor del Pueblo a cargo, dentro de la Defensoría General del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Así que creo que en ese sentido nos beneficiamos todos, porque no solo aquellos que están afectados en forma directa, sino también todos los que sentimos tan vivamente esta ciudad que nos duele cuando está mal.